Ha sido el cultivo estrella del campo castellano y leones durante muchos años y nosotros queremos que siga siéndolo la remolacha de empleo directo e indirecto en la comunidad a más de 7.000 personas. Un empleo que se genera en el medio rural, en la zona que más hay que cuidar. En términos económicos, al año la remolacha genera 347 millones de euros solo en Castilla y León. Esas son algunas de las cifras que dejan claro la importancia que la remolacha tiene, pero es que además de los 6.000 agricultores remolacheros que en España nos encontramos, 4.000 están en esta comunidad y de las 30.000 hectáreas que se siembran en todo el territorio nacional, 25.000 las tenemos aquí, en esta región. Hoy este será nuestro tema central, pero además también les tenemos preparados otros muchos contenidos que les adelantamos a continuación. Comenzamos. La Junta de Castilla y León anuncia que se impulsará la formación para que las explotaciones de ovino puedan obtener el certificado para exportar al mercado musulmán y judío. Desde los 14 años ha estado a cargo de la ganadería familiar y afirma que no ha podido ser más feliz. Además, aprovecha nuestras cámaras para lanzar un mensaje a los políticos y nos confiesa que en este trabajo también hay que ser un poco médico. Mirábamos al cielo pidiendo lluvia y parece que por fin estas van a ir apareciendo. En unos minutos Andrés Gómez nos contará el tiempo que nos espera para los próximos días. Estén atentos. Nosotros estamos convencidos de que al cultivo de las remolachas se le puede volver a impregnar de las notas dulces que siempre ha tenido. Estamos convencidos, pese a que los vaipenes que están sufriendo últimamente lo están haciendo pasar bastante mal. Un cultivo que está de máxima actualidad por varios motivos. En 2017 finaliza el sistema de cuotas de producción que regía en el sector desde hace más de 50 años. Además, es noticia también porque el gobierno ha anunciado que en breve entrará en vigor el impuesto que afectará a las bebidas azucaradas y, por tanto, al producto final para el que 4.000 agricultores de Castilla y León trabajan. Siempre fue el cultivo estrella y pese a que su luz ha ido apagándose, su brillo sigue estando muy latente. El cultivo de la remolacha forma parte de la rotación que más de 4.000 agricultores llevan a cabo en Castilla y León. Una cifra que hace que el 70% de los remolacheros internacionales sean de esta comunidad. Víctor es uno de ellos. Su relación con el cultivo viene de lejos. Su abuelo ya lo sembraba y hoy él apuesta por su mantenimiento. Este cultivo siempre ha sido el cultivo estrella en la explotación, el que más desvelos nos hacía pasar porque está muchos meses en el campo y significaba el cultivo más rentable que teníamos en nuestra explotación y esa rentabilidad poco a poco ha ido disminuyendo. Las técnicas se han ido mejorando, se ha ido mejorando en semilla, se ha seguido mejorando en tecnología, pero el rendimiento al final es mucho mayor, pero la rentabilidad menor. 44.000 son las toneladas de azúcar que Castilla y León produce, una cifra que supone el 85% de la producción nacional. Si nos referimos al número de hectáreas comprobamos como en esta región se destina a la remolacha una superficie de cerca de 23.000 hectáreas, cuando en todo el territorio español se siembran en total 30.000. Los datos reflejan que el cultivo es clave y que su apoyo por parte del agricultor y de todos los implicados en el sector debe ser total. No tiene muchas opciones y es obligatorio, tanto en un punto de vista agronómico como en un punto de vista de la PAC, rotar lo máximo posible o lo mínimo de cuatro hojas por parcela para poder mantener la rentabilidad y poder tener acceso a las ayudas de la PAC. Y por otro, porque es un cultivo que maneja perfectamente, que domina, no en vano tenemos el orgullo de decir que el productor castellano-lenés es el que obtiene mayor rendimiento en toda la Unión Europea de remolacha y por supuesto toda Unión Europea a nivel mundial del cultivo de remolacha es el que obtiene mayores rendimientos. Unos rendimientos que se sitúan de media en 110 toneladas por hectárea, una cifra que se ha conseguido a base de mejorar muchos aspectos y de controlar el cultivo a la perfección. Los agricultores de aquí están bien formados, bien preparados tecnológicamente, pero luego nos condiciona el gran costo energético que tenemos, que otros países europeos no le tienen. Abaratar los costes de producción, ahí es donde más hincapié hay que hacer. Y es que solo en ese aspecto el resto de agricultores europeos, por las condiciones de sus países, son más competitivos. La cooperativa ACOR, consciente de esta circunstancia, anunció recientemente una línea de ayudas con la que quieren que los agricultores apuesten por un sistema energético mixto, solar y eólico, con el que este coste disminuiría considerablemente. Una de las formas es la inversión en la aplicación de energías renovables como fuente de energía para estos riegos en nuestras explotaciones, sustituyendo principalmente el gasoil, los riegos se producen en el gasoil, o sobre todo con nuevas instalaciones de energías renovables, o aquellas instalaciones que empleen energía eléctrica con la posibilidad de introducir estas energías renovables, tanto eólica como fotovoltaica, para ahorrar costes de riego. Un ahorro de costes de riego que se produciría la remolacha, pero no olvidemos que también sería para el conjunto de la explotación. Y abaratando este coste es probable que el cultivo consiga llegar hasta las 30.000 hectáreas, una cantidad que se superó en la campaña 2008 y que se quedó muy atrás en el año 2006, cuando solo en esta región se sembraron 50.000 hectáreas, justo antes de que llegara la gran reestructuración del sector. La remolacha no va a ser lo que ha sido, lo que ha sido en los años 80, 90 y hasta el año 2005 la rentabilidad, el sostento de toda la explotación, la que ha provocado unos grandes rendimientos, unos grandes beneficios que ha dado seguridad al agricultor a hacer grandes inversiones, no lo va a recuperar. Pero insisto, hoy por hoy la necesidad de rotación, la falta de alternativa para nuestras explotaciones extensivas de regadío y los precios, porque tampoco acompañan los precios de estos cultivos, de otros cultivos, no nos podemos permitir ni debemos permitirnos el prescindir de la remolacha. Ni pueden prescindir del cultivo ni tampoco quieren. La verdad es que el agricultor nos daría mucho coraje tener que abandonar un cultivo histórico en nuestras explotaciones de regadío. Un cultivo histórico que tiene marcada en el calendario una fecha, el próximo 1 de octubre. Desde ese momento, el sistema de cuotas que regía en el sector desde hace 50 años desaparece. Esa fecha al agricultor le asusta, pero no le rompe su calma, ya que hasta el año 2020 tienen garantizado el precio que van a recibir. Tenemos garantizadas dos ayudas en concreto, una ayuda asociada procedente del Mapama y una ayuda de la Administración Regional procedente del PDR, que junto al compromiso de la industria, en este caso de Acor, de complementar esas ayudas hasta los 42 euros por tonelada, de aquí hasta el 2020, da una estabilidad, un escenario de estabilidad en estos próximos años que debemos intentar aprovechar. Además, con esta liberalización de cuotas, el agricultor tiene la oportunidad de aumentar la superficie que destina a la remolacha. Hay que intentar que esta desaparición de cuotas provoque o facilite un mejor dimensionamiento de las explotaciones remolacheras, llegar por lo menos a esas 8, 9, 10, 12 hectáreas que maneja como media el remolachero centroeuropeo. Aumentar la superficie generaría más empleo en el medio rural. Hoy, con las 30.000 hectáreas que se siembran en España, se crean más de 9.000 puestos de trabajo. De estos, 7.000 están centrados en Castilla y León. Para que se siembre más hectáreas, es clave que la rentabilidad del cultivo aumente. Para ello, hay que fijarse en lo que está ocurriendo con el precio del azúcar. Llevamos dos años en el que el consumo a nivel mundial del azúcar ha sido mayor que la producción. En este contexto, que no es muy frecuente, llevamos cinco años en el que iban aumentando los stocks porque había mayor producción mundial que el consumo, en escenario de precios bajos, a partir del año pasado y en este año estamos en un nuevo escenario en el que el consumo supera la producción y se están reduciendo los stocks, con lo cual los precios en el mercado mundial son elevados. Precios mejores, pero que parten de unas cifras mínimas. En estos momentos, la tonelada de azúcar en la Unión Europea cotiza por encima de los 460 euros, una cantidad que en el mercado mundial se sitúa alrededor de los 530. Estas diferencias, entre lo que ocurre en Europa y lo que ocurre en el mundo, sirven para dar esperanza sobre lo que pasará cuando en octubre el mercado sea libre. Digamos que es el mejor momento que podíamos salir para esa liberación del sector, podría ser, es este, es el actual ejercicio con unos precios en la Unión Europea al alza, insisto, y no nada frecuente que lo podemos contar con los dedos de una mano, las veces en que el precio del mercado mundial está por encima del precio medio comunitario del azúcar blanco. Un soplo de aire en medio de una incertidumbre total ante lo que pueda ocurrir. El agricultor es consciente de que él, los deberes los ha hecho a la perfección. Sin embargo, su nerviosismo aparece cuando piensa más allá del año 2020 y cuando escucha cómo, desde su propio país, anuncian la llegada de impuestos que repercutirán directamente en su producto final, como el que el ministro Cristóbal Montoro anunció recientemente, y que fijará un impuesto a las bebidas azucaradas. La gente que realmente sabe del tema se da cuenta de que es injusta. No se puede negar que el abuso de un producto puede causar algún tipo de problema de salud, pero como lo causa cualquier otro problema de salud. Lo que no es razonable es que un problema que se deriva de unos malos hábitos de consumo se pretenda arreglar a base de un impuesto. Sobre el impuesto de momento se sabe poco. El agricultor está expectante ante lo que puede ocurrir. De momento, él está rematando la campaña 2016-2017 y empieza a plantearse las siembras de este año. Unas siembras que en comunidades como Andalucía han aumentado un 10%. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha visitado esta semana varias explotaciones de ovino de la provincia de Zamora. Allí ha animado a los propietarios a que se unan en cooperativas para ser más fuertes. Pero además también ha hecho un anuncio muy interesante. Con esta noticia damos paso a la sección de actualidad de los últimos siete días. Serrate, el nuevo herbicida de Singenta para el control eficaz del bromo en trigo, centeno y triticale. Serrate, la suma que multiplica los resultados. Una plataforma que cuenta con un presupuesto de 60 millones de euros para poner en marcha 36 medidas estructurales para que el reparto de beneficios sea equitativo a lo largo de toda la cadena, producción, industria y distribución. Una plataforma que también aborda algunos de los retos del sector como la desestacionalización de la oferta y también de la producción. Hay que actuar en los mercados para que las producciones, fundamentalmente las de carne, no se vean necesariamente vinculadas exclusivamente a unos periodos del año. En segundo lugar, la innovación. Y la innovación significa que hay que modernizar la imagen de estas producciones y que desde luego hay que orientarlas hacia las necesidades actuales de los nuevos consumidores. Y es que el sector del ovino de Castilla y León es todo un referente a nivel nacional. Aquí se produce, por ejemplo, el 62% de la leche de oveja de España, en su mayoría en el seno de cooperativas. El ovino es uno de los subsectores ganaderos más cooperativizados. Pensemos que el volumen comercializado del sector ovino en Castilla y León, esos 535 millones de euros a los que yo he hecho referencia, el 52% es lo que aporta aproximadamente el sector de las cooperativas. Un sector que fuera de nuestras fronteras sigue creciendo con un incremento del 21% en las exportaciones en los primeros ocho meses de 2016. Grupo AN, la mayor cooperativa cerealista de España, les ofrece esta sección. La calma continúa siendo la protagonista y parece que ésta se mantendrá durante un tiempo. Así, viendo lo ocurrido durante estos días en las lonjas de León, Zamora y Salamanca, podremos reafirmar que la situación, de momento, no cambiará. Siguiendo la línea anterior nos encontramos con el precio al que cotiza el centeno y la avena. Así, y tal y como podemos comprobar en el gráfico, tan solo el centeno en la lonja de Salamanca aumenta su valor. Volviendo a la lonja de León, podemos ver cómo ni el precio de la leche de vaca, ni el extracto quesero de la leche de oveja, ni el extracto quesero de la leche de cabra sufren cambios. Viajando nuevamente hasta Salamanca, observamos que la unidad de lechón selecto cotiza a 57 euros. El kilo del porcino blanco normal lo hace a 1,13 euro. Y el lechazo, hasta 11 kilos, fija en 3,50 euros el precio del kilo. Grupo AN, la mayor cooperativa cerealista de España, les ha ofrecido esta sección. Las choperas son bosques cultivados cuyo principal objetivo es la producción de madera con las características tecnológicas que la industria transformadora demanda. La plantación de choperas es una actividad con larga tradición en Castilla y León. Es más, son muchas las localidades ribereñas que no podrían entender su paisaje social y cultural sin ellas. El cultivo del chopo ha sido una actividad agroforestal complementaria para obtener unos rendimientos a medio-largo plazo en aquellos terrenos en los que no se podían realizar cultivos agrícolas de forma rentable, bien sea por la mala calidad agronómica del suelo o por ser parcialmente inundados por el río en las grandes avenidas. El ciclo completo del cultivo, aprovechamiento y transformación de la madera producida genera notables beneficios económicos y sociales. Se estima que cada hectárea de chopos genera una media de cinco puestos de trabajo anuales en trabajos forestales, un número que aumenta hasta los 110 puestos cuando hablamos de la fase de transformación. Además, por cada tres hectáreas de chopo se genera un puesto de trabajo fijo en la industria transformadora. A esto hay que añadir que las empresas del sector de la madera suelen estar situadas en núcleos rurales con el fin de estar lo más cerca posible de su fuente de materia prima. Por lo tanto, los puestos de trabajo creados por el ciclo del cultivo, aprovechamiento y transformación de la madera contribuyen a mantener activo y fijar población en el medio rural. Desde una perspectiva tanto social como medioambiental, lo correcto sería plantar más árboles y consumir más madera. De esta forma podremos contribuir de forma notable a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y lucharemos de forma activa contra el cambio climático y la creciente contaminación atmosférica. Hay herramientas que casi por obligación todos los agricultores deberían tener. Una de ellas es Agroóptima, una aplicación con la que los agricultores pueden controlar al detalle toda su explotación. Su uso es rápido y su manejo muy sencillo. Además, si el agricultor tiene alguna duda a la hora de introducir algún dato, puede ponerse en contacto con los técnicos de Agroóptima de una forma rápida y eficaz, bien sea a través de una llamada de un WhatsApp o abriendo el chat que en la aplicación verán. Presten atención porque seguro que les va a interesar. Con la tecnología de los abonos Entec, todos son ventajas, para ti y para tus cultivos. Entec, abonamos tu tranquilidad. Gestionar los costes, ahorrar tiempo y tener perfectamente controladas todas las actuaciones que en tu finca hagas. En eso podría resumirse Agroóptima, una aplicación móvil con la que se trabaja desde un smartphone o tablet que llegó al mercado hace poco más de dos años y con la que ya muchos agricultores cuentan para llevar un exhaustivo control de todos los pasos que dan en su explotación agrícola. Uno de ellos es Javier, un joven que gestiona 300 hectáreas de secano y que trabaja con Agroóptima de la siguiente manera. Los datos que yo anoto son la fecha, el tipo de labor que voy haciendo, por ejemplo en estos días estoy aplicando una mano muy ligerita de purín por encima de los trigos, pues lo decimos anotaría la cuba y también que es un poco como curiosidad y para uno mismo datos puedes poner la dosis que vas aplicando. El caso de Vidal es distinto, él además de agricultor es uno de los colaboradores que ayudan a que la aplicación sea cada vez más útil. Con su experiencia destaca aspectos como... A la hora de anotar las tareas en campo notábamos que era útil tener acceso a los planos de las fincas y que dado que en determinadas zonas no había cobertura móvil pues era necesario acceder sin cobertura. De hecho Agroóptima es la aplicación que permite acceder en offline a todos los datos de campo de nuestras explotaciones. Un aspecto que los más de mil agricultores que trabajan con la aplicación destacan. Agroóptima cuenta con un denominado plan de campo que permite hacer el cuaderno de explotación, utilizar el SINPAC y preparar la declaración de la PAC o gestionar la aplicación de fitosanitarios. Además otro punto clave es lo fácil que resulta trabajar con la aplicación. Es un manejo muy fácil, muy sencillo, muy intuitivo, con botones muy grandes y que se manejan muy fácilmente desde el propio tractor cuando estamos trabajando y que permite en unos segundos anotar las labores que estamos haciendo en cada momento sin tener riesgo de perder ningún dato de los realmente necesarios para el control de nuestra explotación. Los agricultores que llevan varios meses utilizando la aplicación afirman que son muchas las diferencias que han notado de trabajar con ella a sin ella. Antes hacía muchos párpeles, había que hacer por cada parcela una hoja prácticamente, por las dos caras. Y ahora lo hago en 5 o 10 minutos al día. He ganado tiempo, mucho tiempo. Exactamente cómo es el manejo que hay que hacer con Agroóptima. Lo normal es que los datos se introduzcan por el teléfono, en la misma parcela, incluso, vamos, que es lo lógico. Una vez que se han introducido los datos en el teléfono, en la aplicación móvil, la descarga del ordenador es muy sencilla. Tiene un botón de sincronizar y ya está, te lo baja el ordenador. Se consigue en unos pasos muy sencillos desde el propio campo y anotando las labores del campo, conseguir controlar de una manera exhaustiva los costes que implican cada operación de las que estamos realizando en el campo y poder, de esa manera, hacer comparativas entre las distintas fincas, las distintas variedades de los cultivos o los distintos cultivos, de manera que podamos optimizar los costes de nuestras explotaciones y rentabilizarlas. Dado que no somos capaces de influir mucho en los precios de venta de nuestros productos, si podemos ser rigurosos a la hora del análisis de nuestros costes y tratar de optimizarlos. Agroóptima se divide en dos módulos y el agricultor deberá decantarse por el que más se adapte a sus necesidades. El primero de ellos es el plan de campo, con un coste de 179 euros masiva, y el segundo es el más completo y consta del plan de campo más un plan de costes. Su precio es de 299 masiva. Además, pensando en todos los agricultores que estén interesados, esta aplicación estará presente en la feria agraria que arranca en Valladolid el próximo 8 de febrero. Con la tecnología de los abonos Entec, todos son ventajas, para ti y para tus cultivos. Entec, abonamos tu tranquilidad. Desde CECOSA Semillas nos recuerdan que aún estamos a tiempo para apostar por una cosecha segura con escrable, una cebada de ciclo alternativo que se siembra de noviembre a febrero. Recomendada para regadíos y sécanos frescos. Escrable, además, tiene el valor añadido de ser una variedad maltera. Ya sea detrás de un maíz o de una remolacha, es una fantástica alternativa que alcanza unos rendimientos muy superiores a la media. A una buena genética, CECOSA Semillas añade un cuidadoso tratamiento, consistiva Hiperidian Ferti, diferenciándose de otras cebadas y quedando perfectamente protegida ante las distintas enfermedades propias de la cebada. Genética, profesionalidad y calidad se unen para conseguir una cebada escrable inigualable. Felipe Cesario Álvarez González, soy de Moraleja del Vino, Zamora y tengo 49 años. Mi padre era ganadero y empezó desde cero, empezó de pastor y después unas poquitas ovejas que compró y bueno, hemos ido tirando para arriba y ahora tenemos una explotación de 1200 ovejas y 90 hectáreas de terreno. Empecé, dejaba la cartera, iba a ayudarle a mi padre porque era lo que me gustaba y bueno, me gustaba también porque veía que mi padre daba dinero entonces, era un sector que la verdad se ha dicho, que daba dinero y por ese motivo me quedé con la explotación. Yo salgo al campo y llevo a mis tres perros, guardar el ganado es la misión de ellos y bueno, son fieles y están siempre, dispuestos a trabajar y son los que más en la compañía. Bueno, ahora el guasá y antes de la radio, de todas maneras salgo cinco horas, cuatro horas, no es como antes que iba hasta el día. No, o sea, no suelo salir después de comer y cuando veo que el ganado ya está saciado, que ya ha comido lo suficiente, pues me vuelvo a la nave, que tanto los domingos, que me toca librar. Compaginamos bastante bien, me voy de vacaciones, no es el típico ganadero que está todos los 365 días agarrados al ganado. Antes la verdad se ha dicho, se trabajaba de otra manera, entonces sí que era esclavo porque mi padre trabajaba los 365 días y bueno, dentro de lo que cabe, lo que dice que claro, que los precios no nos acompañan para las inversiones y todo lo que hacemos. ¿Qué alicientes le dan a un joven que tiene que meterse en unas inversiones de la leche con estos precios? Porque uno como yo, pues bueno, tiraré lo que pueda. Hace año y medio me atacó el lobo ahí pegandico al pueblo, me mató 19 ovejas y bueno, la impotencia de llegar allí a la telera, que estaban allí los 19 animales y no poder hacer nada, hace año y medio que me las mataron y yo también no he recibido un duro. La cosa es que salen en la televisión, en el periódico, que pagan, que pagan, yo de momento no he recibido un duro. Si un político viniera a pasar un día conmigo verían lo sacrificado que es y que no está pagado con dinero. No es como ellos, que parece que lo ganan cantando. ¿Y a qué privilegiado soy de vivir como vivo y como no vive esta gente? Yo creo que lo mejor es la ilusión que tengas, que te guste y vivir el día a día del ganado. Tienes que preocuparte de que el ganado coma, de que esté sano sobre todo. Yo me preocupo mucho de tenerlo sano. Le digo a mi sobrino, el ganado hay que leerle la cara, saber si está malo, si está bueno. Ser ganadero. A mí cuando se me muere un animal, pues lo siento, intento salvarlo. Claro, porque es lógica, hay que pasar consulta todos los días de los animales enfermos. Al ver tantos casos, igual que un médico, sabes lo que le pasa al animal. Sí, coges una y al día siguiente te la busco y las coloco todas. Si son iguales. No, 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 iguales no. Parecidas y iguales no. El que es ganadero las conoce todas. Un rato estupendo, pasamos con Felipe. Ahora vamos a cambiar radicalmente de tema y vamos a saber cómo se presenta el tiempo para la próxima semana, que esta vez sí, Andrés, creo que nos va a anunciar lluvias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Cristina. Efectivamente por fin han llegado las ansiadas lluvias y lo mejor de todo es que van a seguir con nosotros durante los próximos días. Todavía hace falta muchísima agua, así que van a ser unas precipitaciones muy bien recibidas. Antes de entrar, como siempre en el pronóstico, vamos a explicar una de las preguntas que hemos recibido al correo del programa, a surcos.es y que nos envía Antonio Hernández desde Ólvega, en la provincia de Soria. Nos pregunta qué es y cómo funciona el radar de lluvia. Esa imagen la hemos visto en muchos espacios del tiempo. Vemos esas manchas de diferentes colores que lo que nos están indicando es dónde llueve o dónde nieva y también nos indican pues si llueve más o si llueve menos. ¿Cómo es el funcionamiento de un radar meteorológico? Pues como cualquier radar, su funcionamiento se basa en la emisión de ondas. El radar emite unas ondas que chocan contra las gotitas de lluvia o de nieve. Esas ondas rebotan hacia el radar y el radar puede calcular pues dónde está cayendo esa precipitación y si la precipitación es más débil o es más fuerte. En España tenemos un conjunto de 17 radares repartidos por la península ibérica y también por los dos archipiélagos. En el caso de Castilla y León, ese radar se encuentra en la provincia de Palencia, concretamente en la localidad de Autilla del Pino. Ya lo saben. Vamos ya al pronóstico. De hecho, no vamos a repasar el habitual mapa de porcentaje acumulado porque casi casi no hemos tenido precipitaciones durante esta semana y nos vamos ya a explicarles qué va a pasar. En el mapa de anomalías de precipitación para esta próxima semana, buenas noticias. Tenemos anomalías positivas, es decir, vamos a tener precipitaciones, vamos a tener lluvias y vamos a tener nevadas. Para precisar un poquito más, nos vamos al mapa de pronóstico. Los acumulados más importantes van a registrarse sobre todo en el oeste, provincias de León, de Zamora y de Salamanca, también bastante en Segovia. Podríamos hablar de un acumulado en torno a 30-40 litros por metro cuadrado en el mejor de los casos, pero como ven en el mapa, las lluvias van a llegar a todos los rincones de Castilla y León. Eso en cuanto a las precipitaciones, las temperaturas pues no van a ser ni mucho menos tan bajas como las de la semana pasada. La anomalía en este caso también es positiva, temperaturas por encima de lo normal, ambiente un poquito más templado. Por lo tanto, y en resumen, semana la que tenemos por delante, que se presenta húmeda, seguirá trayéndonos precipitaciones y en cuanto a las temperaturas serán, desde luego, bastante más altas que las de días atrás, con menos heladas y unas máximas que van a rondar los 10 grados. Estamos seguros de que lo que Andrés nos acaba de contar ha servido para dar aire a muchos de nuestros espectadores. Espectadores que, por cierto, además de ser fieles seguidores de Surcos, son también muy buenos fotógrafos. Y si no, fíjense en las últimas imágenes que hemos recibido en nuestro correo electrónico. Damos paso a la sección Yo también soy Surcos. Esta semana nuestra primera foto nos lleva hasta la localidad leonesa de Sosas de la Ciana. Desde allí, Ángel nos ha enviado una imagen en la que aparece Manolo paseando tranquilamente por la Laguna Helada. Descansando y sin percatarse de que estaban siendo fotografiadas, así estaban las vacas que nos ha mandado Álvaro desde Villanueva de la Sierra, en Zamora. Gabriel tiene 11 años y junto a la foto que nos ha enviado nos dice que está muy orgulloso de la ganadería que su familia tiene. Una imagen que nos llega desde García Hernández, en Salamanca. José Félix, desde Alba de Cerrato, en Palencia, nos envía una foto que la ha titulado En el campo con amigos. Así pilló Juanjo a Marcos, quien estaba ocupado echando la comida a flamenco. Una imagen que nos ha enviado desde Iruelo del Camino, en Salamanca. Y si Marcos estaba echando comida, Lucía lo que hace es dar mimos a su vaca favorita, una foto que desde la localidad salmantina de Palacios del Arzobispo nos ha enviado Oscar. Haciendo serín el chopo para después transformarlo en Pélez. La foto es de Pablo y nos la envía desde Carrizo de la Ribera, en León. Así de curiosas posan las protagonistas que nos manda Raúl desde Villa Orágima, en Valladolid. Muy romántica como están pudiendo ver la imagen que Reyes nos ha hecho llegar desde la localidad vallisoletana de Tudela de Duero. La nieve llega a Ávila Capital y las ganaderías lo soportan como pueden, tal y como vemos en la imagen que Teresa nos ha enviado y con la que cerramos la sección Yo también soy surcos de esta semana. Qué jóvenes, los protagonistas de muchas de las imágenes que acabamos de ver. Es que son muchos los niños que nos siguen y no se pierden detalle de todo lo que cada semana les contamos. Por hoy ya no les vamos a contar nada más. Llega el turno de despedirnos. Nos vemos el próximo viernes a partir de las nueve y media de la noche. Hasta entonces, cuídense. Adiós.